Nos metemos ya mismo en lo que está pasando en la estación Constitución. A ver, siempre dijimos lo mismo, el tema del transporte es el eje del cuidado para no contagiarnos. Es el eje del cuidado, es el eje de la preocupación del gobierno que dijo que había que bajar la circulación de gente. Con confinamiento lo único que se logró es que bajara en un 20% más o menos el uso de la tarjeta SUV, que es lo que mide el uso del transporte público. Pero claro, cuando uno ve lo que sucede ahora, que terminó el confinamiento, que volvió un poco más de movimiento a las calles, ve este disparate. Y este disparate, que es el disparate al regreso, porque les acabamos de mostrar cómo fueron las imágenes a la ida, la cantidad de gente que tuvo que viajar otra vez en trenes llenos y con disparates tales como el guitarrista improvisado cantando. Tren Roca, miren lo que pasaba. No era que pocos pasajeros iban a estar parados, que uno se dividía los metros. Las ventanas están bajas, la circulación cruzada está, pero con este malón de gente no hay circulación cruzada que alcance. Es verdad que hubo demoras y cancelaciones, pero esto no puede suceder en ningún caso, porque cada vez que aparece una de estas escenas uno puede decir, bueno, van a seguir los contagios, van a seguir los contagios. Y hoy, si bien los contagios fueron un poco más bajos, la cantidad de muertes estuvo muy alta, más de 600 muertes hoy por coronavirus. Hora Pico, Estación Constitución, Carlos Estrionet, te escuchamos. Buenas tardes. Solis, muy buenas tardes. Bueno, no hay manera de evitar, a ver, la propagación de este virus de esta manera. Fíjense ustedes la gran cantidad de gente que está llegando ahora a la Estación Constitución, cabecera del Tren Roca, veíamos lo que pasó a la mañana, ¿y qué creen que va a pasar ahora a la vuelta? A ver, miles y miles de personas que a esta hora llegan a esta estación, salen del subte, viajan abarrotados, viajan en los colectivos, viajan abarrotados, y ahora subirse al Tren Roca que va hacia el sur. Aquí está la Policía Federal Argentina, que tiene jurisdicción en esta zona por ser ferroviaria, y les pide, a ver, el permiso para circular y un poquito más adelante se les pide también el turno. A ver, qué turno se puede sacar, cómo se puede controlar la gran cantidad de gente que hubo en el tren en la mañana de hoy. Esta marea de gente que va pasando, Carlos... ¿Y qué es la realidad que se ve ahora? Esta marea de gente que va pasando, Carlos, es lo que garantiza que después el tren salga lleno. A mí te digo que a esta altura, después de tantos días, lo que me asombra es la resignación de la gente, ¿no? Cómo todos los días saben que van a terminar en ese embudo y siguen yendo igual, porque evidentemente no pueden hacer otra cosa. Cuando hablas con quienes viajen, dicen, no vale la pena esperar el siguiente porque el siguiente va a salir exactamente igual de lleno. Entonces no hay manera de volver a tu casa con un tren medianamente vacío. Pero, Mariano, si bien hay locales que se abrieron, hay una serie de trabajadores que volvieron a sus funciones luego del cierre estricto de nueve días, ellos no pueden viajar en transporte público. Lo consulté con la gente de transporte, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que me dijeron que si bien se habilitaron las 78 categorías que estaban previstas antes del 21, 21-22, de esas 78 categorías se mantiene que puede viajar en transporte público las 31 categorías del último decreto. Esenciales. El resto de las categorías, si bien pueden tramitar el permiso, lo tienen que hacer para circular en auto, para que lo lleve un empleador, en bicicleta y demás. O sea, 31 categorías es transporte público, el resto en auto. Exacto. Salvo las que se agregaron... No parece. Claro, pero salvo que se agregaron tres categorías que ahora paso a relatarles. Eso le rolo. Una de ellas, personal docente y no docente por el tema de la presencialidad escolar. ¿Algún que otro estudiante que tiene que ir al colegio? Y además, el personal de casas de familia. Es decir, de lunes a viernes, en esta semana, las empleadas de casas de familia pueden volver a tramitar el permiso y venir en transporte público. Claro, pero no podían durante los nueve días de esa noche. Ahora, acá tenés esas tres categorías. Claro. La pregunta es... Te hago una pregunta. Cuando uno saca un certificado para poder asistir a un familiar, ese certificado de 24 horas, ¿te habilita a viajar en transporte? Sí, sí. Bueno, ahí puedes dar parte de la respuesta a esto. Bueno, pero ese permiso estaba dentro de los esenciales contemplados la semana pasada, que era la asistencia de personas mayores, llevar a un nene... Sí, pero eso es lo que se renueva permanentemente. Claro. Quizás muchos que tienen que ir a sus trabajos, que no tienen autos, a ver, es una realidad argentina, la manera que encuentran es sacar ese certificado y usar el transporte público. Buen detalle el que marcase. No, y a mala cantidad. Cuando llega semejante malón de gente, no hay manera que lo puedas controlar. Por más que la policía se ponga, no tiene tiempo, no tiene manera de verlo. Y hay un dato que me llegó hace unos minutitos nada más. Hoy se incrementaron en la ciudad de Buenos Aires el ingreso de 52 mil vehículos. Quiere decir que mucha gente eligió el auto para venir. Claro. Pero el transporte público sigue teniendo estos embudos, porque no solo es el embudo de la vuelta, pongamos que si, bueno, a una hora, a la hora de volver, se juntan todos, pero a la mañana también, lo de la mañana fue disparatado. A ver si puedo volver a tomar contacto con Carlos Estriones. Sí, chico, yo los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, sí. Escuchamos perfecto. Bueno, justo ahora, a ver, estaba viendo cuando viene la gente del subte, porque pasa lo que veíamos en la entrada sobre la Avenida Brasil. Ahora lo que hicieron, miren, la diferencia está en que no se entra más por la Avenida Brasil que era esa puerta angostita, que puede tener unos 3 metros de ancho nada más. Digo, angostita, porque comparada con esta sobre General Hornos, es mucho más chica que ella. Bueno, ahora toda la gente que sale del subte camina por la Avenida Brasil, llega hasta Hornos y recién acá puede ingresar. Lo nuevo también para esta semana es que la gente de la Policía Federal está con un megáfono. Sí, ¿qué dicen? Eso te iba a preguntar. Resulta imposible por la gran cantidad. Bueno, tomen la distancia, con el permiso en la mano, por favor. No, no. ¿Para qué? Para evitar que la gente empiece, como igual sigue sucediendo, ¿no? En algunos casos, la gente llega hasta la puerta de la estación y recién ahí busca el celular o el permiso, entonces lo que hace es generar el embotellamiento. Pero bueno, el embudo se genera igual. O sea, es solo para que la cola fluya más rápido. Sí, mira, y la verdad, Rolo, Sole, va más rápido que la semana pasada, ¿eh? Va bastante más rápido que la semana pasada. Pero ¿qué hicieron ahora? Están dividido el personal, desde antes les van pidiendo, que parece una nimiedad, pero que la gente llegue ya con el permiso en la mano, esto hace que no tengan que detenerse en la puerta de ingreso de la estación. Hay algunas cosas... Pasan, entran y se entra bastante más rápido, pero bueno, hay mucha gente. Hay algunas cosas que llaman la atención. Vos que echaste un vistazo por toda la manzana nos podrás decir. En algún momento se habló de que se iba para adelante con un sistema de vallado para hacer cual aeropuerto, un recorrido, un gusano, para que justamente no se junte toda la gente en la puerta, que se sacaban los puestos ambulantes de la vereda para que también la gente pueda caminar por toda la vereda. ¿Esto pasa o no pasa? Los puestos ambulantes es una manera de decir, porque no se mueven, están quietitos en la puerta de la estación, siguen estando, hoy estuvieron durante todo el día, por eso es que también lo que definieron fue cerrar las puertas de la Avenida Brasil, porque es también una acera que debe tener unos 3 metros también, no más que eso. Y a ver, entre los vendedores ambulantes, la gente, es imposible caminar y es imposible también no estar uno arriba del otro. Lo que pasa es que parece... Lo que pasa es que parece un chiste. Si hay prioridad para evitar los embotellamientos de gente, no logran sacar ni los vendedores ambulantes, que no podemos organizar ni un asado, viejo. No hablemos ya de lograr organizar el tránsito de gente en una estación de trenes, si no logran correr los puestos los vendedores ambulantes y no logran organizar una cola, estamos en problema de organización.